No, no te peleas No, no te peleas Toma ¡Marca! Tu mamá te va a decir algo Ya cállate No, no está No me puedes hacer lo que quieras Yo voy a decir El imbécil, hermano Fue de la casa, dijo que iba por cigarrillos Y ya no volvió Fue por leche, güey, hace un rato Y no ha vuelto Tienes, güey, pinche Estardeñando a la vaca, yo creo Así como el mal ¿Cuándo? ¡Cállate! Bueno, déjalo que ordeñe su vaca a gusto ¡Minecraft! Ordeñame esta Uy, si me lío como tú ¡Minecraft! No se ve Como asquerosa Que la pierda Que la pierda No corre bien bonito No anda Ya es Mira la mira la ola Oyy se me esta feliz No, ya estoy terminando Ya venga ¿Puedes jugar a pelear contra una sola como tú? En Minecraft no hay zorras ¿Cómo no? Evita el corazón Luis, quítate de aquí Me tengo que ayudar con el leech ¿Ah, yo? Si quieres a ti La quiero, la quiero ¿Puedo gritarle al 23, Panda? No sé si consigues dinero ¿No? Claro ¡Suscríbete! Está medio pendejito Si Ay no veo Oh my god ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Se bogea bien mamón Cuidado, Andrea ¿Tiene sanar? Sí, sí lo tengo Ahorita que me damos cuenta Se me hace que la Queen se hace acá, güey ¡Face quick! 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 Esta vez me quedo marcado No, voy a marcar No, voy a marcar Trataré de comunicarme con él No, voy a marcar No, voy a marcar No, voy a marcar No, voy a marcar Si, Andrea No sé si, le maté Je creo que se le maté No, 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 no. ¿Puedo? Estúpido ya que es una cosa que impide que me ataquen ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Puede! Sí ¿Puedo? Sí ¿Puedo? 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 ¡Puedo! ¿Puedo de? ¡Puedo! ¡Ahhh, no, mano! ¡Uy, güey, qué caes! Eso fue intenso. ¿Ah, sí? Sí, vamos. Tengo maná, pero bueno. ¡Andrés! ¡Necesitamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos por él? ¡No es la cosa para atrás, ¿no? Sí, está bien. Tiene un plan que va a bajar un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes subir? ¡Ya cuando guste! ¡Ok, voy! ¡Suscríbete al canal! 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 No se si nada... Más cuidado con el hack Porque si hay algún... Tiene bastante alcance ¿Quieres que te ayudara cuando quieras hacer algo? Ok ¡Suscríbete! 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 ¿Qué digo? Solo por eso me lo voy a comprar Lala 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 que es eso chido sí, sí, por qué cantar ahora ya es dejame, me voy a grabar con toque esta experiencia de rutina Esta con quieto la torre se quiere ется bato bato ¡Oh, s***! ¡Oh, s***! ¡Fuck! ¡Si viste! ¡Si lo vi! ¡Si lo vi! ¡Vale, espera! ¡Vale! ¡Qué es el NAR! ¡No me he visto! ¡Qué es el NAR! ¡Yo no estoy! ¡Adírenme a cargarme, s***! ¡Qué es el NAR! ¡Qué es el NAR! ¡Qué es el NAR! Déjamelo, ya, ¿vale? ¿Un guarda ahí? ¡Andate! ¡Mucho bien! ¡Vuelto con el sí! ¡Oh, s***! 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 Esas cosas a cuidar ahorita van a... Obligame Oh fuck No hay que ver antes de subir Ahí sí ¡Está muerto! Mira, mira, estoy todo tú también Mata en Robult y ya voy por allá Ya está ¿Qué haces? No se muevas No se muevas No se muevas No se muevas Uy, no lo alcanzo Espérame, Luke Espérame, Luke Espérame, Luke Espérame, Luke ¿Cómo agarré al al Nath? El mismo Espérame, espérame Espérame, Luke 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 y 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 si te alcanzabas ahí era que no o te hubieras suicidado te hubieras suicidado y 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